Ingresamos un oficio al Secretario de Medio Ambiente directamente solicitándole que se retome las reuniones ejecutivas, por así llamarlas, del Plan Salamanca en la Ciudad de México. El Secretario en febrero, a principios de febrero de este año, se comprometió a venir a Salamanca a platicar con los medios de comunicación. No se ha dado eso, no se ha dado esa reunión, ni de que ellos vengan, ni de que nos convoquen a la Ciudad de México. He platicado con él, no nos han contestado nada, esto lo ingresó la semana pasada apenas. Tengo entendido que el gobernador también hizo lo propio solicitando de manera formal que se tenga bien realizada esta reunión, porque todavía hay pendientes, hay todavía pendientes que no nos han entregado, los solutivos como el de la Conagua, que es el más alarmante, las situaciones de que hayan tenido una estación de monitoreo durante dos meses y no nos entreguen resultados, así como el de los resultados que ha generado la CEA. El otro pendiente que me preguntaban también es de los temas de Pemex, sobre todo los mexicanos, lo que pasó del flamazo el pasado 15 de marzo. Entonces, pues también son situaciones que alarman a la ciudadanía, que hay que darle un porqué, explicarle la situación, que también comentarles a los ciudadanos que muchas de las veces no depende tanto del gobierno municipal ni del gobierno estatal. Son situaciones federales, que ahora sí que le corresponde al gobierno federal venir a decir qué es lo que está pasando en Salamanca. ¿Y qué va a hacer el municipio, el estado? Seguir insistiendo. Yo no quito el rado del renglón. Desde el año pasado, que prácticamente se suscitó toda esta problemática ambiental, que no lo hemos hecho, que ha habido avances significativos, sí, sí lo he dicho fuerte y querido, y que seguiremos insistiendo. Yo también comentarte, el secretario Paqueno se comprometió en que en noviembre del 2018 daría término al plan Salamanca. Yo espero que se adicase a cumplir toda esta meta. No haya falta el saneamiento de Tequem, de Quileza. Entonces, entreguen resultados de todo el tema ambiental que vivimos en el municipio de Salamanca. Por otro lado, los ambientalistas mencionan que la CONAGUA también tiene que ver las cosas. ¿Y les pidió apoyo para exámenes? Nosotros estamos más que puestos para cualquier situación que requieran. Nosotros les pusimos hasta una oficina a la Agencia de Seguridad en el Ambiente de la Salamanca. O sea, la disponibilidad del municipio está al 100%, pero nos todavía falta de allá para acá.